Hola chicos, en el día de hoy voy a soplar tres cuernos, de arriba abajo y de normal, fuego de diamante. No, voy a ser azul, abajo, arriba, no comentario, tylko tu pote widуш 받ala. Ibai, ja 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 nu, tres, solo una vez más y se acabó. ¡Un palo allí! ¡Un palo! ¡Un palo allí! ¡Adiós!